¡Ay, ya me tienes harta! ¿Eso es lo que quieres? ¿Que no me preocupo por ti? ¿Que deje que tires tu vida a la basura? Pues ahí está A ver cómo te las arreglas tú solo Pues vete Ni te necesito Prefiero estar solo, quiero mi libertad Ojalá desaparecieras y me dejaras en paz Ay, hijo Qué decepción ¿Y tú qué, o qué, morro? ¿Qué te traes, morro? ¿Te crees muy bravo o qué? Ni aquí perteneces Agüero que soy bravo Yo también soy de la calle como ustedes Pues si quieres ser de la calle Vas a tener que pasar por tres pruebas Una y otra ¿Estás seguro que quieres entrar? Porque cuando entras Órale, pues ¡Vámonos! Vamos Mira, morro La primer prueba es ir a tumbar al señor de la tienda Nos debe una lana Así es No tenemos que enseñarte cómo hacerlo, ¿sí? Órale ¿Vas? Pero movido Ay, mi amor Ahorita te doy de comer Espérame No, no Quédate tranquila Ahorita te doy de comer Hola, buenas tardes ¿Qué se te ofrece? Eh Buenas, buenas tardes De casualidad Espérate un def Tendrá colorante rojo Déjame ver Creo que sí A ver Mira Aquí tienes ¿Juegas base? ¿Cómo? Sí, juegas béisbol Ajá Sí, sí Juego en un equipo Pues serían cinco pesos Gracias ¡Oye! Se te olvidó tu bat Gracias Buen día Puta, ¿de cuánto este vato? ¿Sabes qué? Dejí a ir a ver Vámonos, vámonos Vámonos Sí, pues vamos Vámonos Entonces sí te chingaste el viejo de la tienda Sí, le di su merecido Hasta me volé unas cosas que traigo ahí Ah, perro, ¿eh? Bueno Ahora la segunda prueba es que vayas y le quites la pistola a Ken Foley ¿Qué? ¿Te da miedo o qué? No, no Pues órale Va Foley, ayúdame por favor ¿Qué pasa, joven? Es que ese chavo de llama acaba de asaltar Mira cómo me dejó No se preocupes, joven ¿Dónde? ¿Allá? Sí, allá ¿Qué ha detenido? ¿Qué? ¿Por qué? Me reportaron que te robaste su celular ¿Qué? ¡Párate! ¿Cuándo? ¿Y acaso? ¡Camínale! A ver, ¿qué trae? Suéltame, poli A ver, por la pared A ver, por la pared A ver, ¿qué trae? ¿Dónde lo traes? ¿De mí? ¿Dónde lo traes? ¿De qué está hablando? ¿Dónde echaste el celular? Sí, quieta ¿Dónde crees que vas? ¡Ayuda! ¡Mi pistola! ¡Mi pistola! ¡Muy bien, morro! Ahora solamente te falta la última y tercera prueba Y aquí está tu prueba No, no sé si para hacerlo A ver, a ver, a ver Le dijimos que era fácil entrar Pero no fácil salir Aquí vamos a saber si eres uno de nosotros ¿O qué? ¿Te da miedo? ¡Órale! ¡Órale, vas! ¡Lo tenemos todo el día! ¡Órale! Con eso te va a costar más trabajo ¡Pura cura, morro! Aquí tenemos todo el día Dale su calentadita ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué? ¿Te da miedo o qué? No tenemos todo el día ¿Te da miedo? No, no puedo ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Échale! ¿O qué? ¿No puedes o qué? ¡Pues no que muy gallito, papá! No nos vamos a quedar aquí todo el día ¿Qué? ¿No que muy salsa o qué, perro? ¡Ándale! ¡Ándale! Te dije que no iba a ser fácil Pero te la voy a poner más sencilla Chiquis, destápalo ¡Miedoso! A ver si es más fácil ¡Órale! 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 ¿Vas? No ¿Qué? ¿No puedes o qué? ¿Qué pasó? ¿No que querías que desapareciera? ¿Que te dejara solo y dejara de molestarte? ¿No que querías ser uno de nosotros? ¿Querías ser igual de chido? ¡Órale! No, no puedo No ¿No? No puedo ¿No? Te la voy a hacer más sencilla, mira Si no te la quebras tú Te las quebro yo a los dos ¿Cómo ves? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Por favor, no! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! 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 Lo siento, hijo Todo esto estaba planeado Es que era la única manera De que experimentaras hacia donde ibas Estabas totalmente descarriado Todos ellos son mis amigos Y me ayudaron a planear esto Esto es la calle ¿Es lo que en verdad quieres? Nosotros trabajamos para tu mamá Y si no fuera por ella, seguiríamos en la calle Sí, carnal La neta, deberías estar bien agradecido con tu jefa Se ve que te quiere mucho Mira, la neta Es que mamá solo hay una Así es que aprovechala Quiere la, carnal Perdóname, mamá Te juro que voy a cambiar Te quiero Y yo te quiero a ti, hijo Yo te quiero a ti Más que este ¿Qué es lo que ruega la piel? ¿Qué es lo que ruega la piel? Gracias por ver el video